Quiero hacerles una invitación muy especial a los niños, niñas, padres, madres y cuidadores. En junio inicia la temporada de bibliovacaciones de mitad de año. Contaremos con una oferta cultural para toda la familia que incluye talleres de robótica, electricidad y electrónica, laboratorios creativos, plastilina, títeres y mucho más. Estos talleres y laboratorios tienen el objetivo de desarrollar estrategias de pensamiento y racionamiento lógico, resolución de problemas, fomentar el trabajo en equipo y el trabajo autónomo, además de estimular la creatividad. Les esperamos a partir del 20 y hasta el 30 de junio en estos talleres especiales. Todos son con entrada libre. Consulta toda la programación en www.biblio-red.gov.co Biblio-red El universo en cada espacio de lectura Leer para la vida